¡Suscríbete al canal! En resumen, un serie survival que es de varios youtubers, aquí pueden ver sus cabecitas No había podido subir el video porque uno que ya tenía grabado, porque me dio copyright Pero ya aquí estoy yo, aquí pueden ver mi cabecita Me voy a estar cambiando el skin para poner buenas miniaturas como en los anteriores videos Ya ven que puse el Deadpool Pero bueno, me disculparán Yatsu y Pixel Y tengo que romper aquí unas cositas Porque en realidad no hay barcos, entonces no sé cómo irme de aquí Y además necesito comida Así que mantenemos unos pollitos y ya veremos qué hacemos Por ahí tenía una casa Pero pues obviamente morí Y la perdí Volvemos Acá de este lado, comemos esto Cerca de mi casa están todas las demás Estuve tratando de hacer lo que sería la base Pero no me salió Entonces, ay Bien Voy a comer este pollito, es que no alcanzan los demás Y además es de noche Y todos los mobs salen como así en En hordas Parece que Que no tienen fin Pero bueno, a ver Es que estos no dan Estos dan por los grandotes No te vayas Y lo siguen El grandote lo siguen los pollitos chiquitos Ah, no te vayas Ahí está Le ponemos esto y ya Pues vamos a hacer el Vamos a hacer aquí el puertecito este Que está acá de este lado Y hacemos un barco Para irnos allá Bien, aquí Hacemos el barquito Como ven, esta es la versión actualizada La más actualizada De Minecraft Entonces, este No estoy muy familiarizado con esto Así que tratamos de hacerlo lo mejor posible Creo que estaba por acá la isla que yo tenía Creo No sé Ahorita teniendo cuenta Porque hay como un Tipo castillo abajo No sé bien que sea La verdad no estoy muy informado De las nuevas actualizaciones Que ha habido Pero Espero que Estén buenas Lo único que es aquí Es que He entrado a Cubecraft Y está ya lo del escudo este El PPP la verdad es que Es bastante diferente Entonces tengo que irme Acostumbrando a los servers Espero que Kaji no lo metan A la 1.9 Porque si no ya valdría Todo Pero bueno No creo que lo pongan Ya que pues de eso Viven del PPP Y de los jugadores Espero que esté por aquí Maldito Isla Acá está Acá está Ahí lo alcanzo a ver Y pero les digo Que los Zombies Estos Los mobs Aparecen bastante En la noche Y son muy fuertes Al parecer No sé por qué Pero bueno Vamos a tratar de De rodear todo esto Tratar de que sea de día O no sé Es que la verdad Necesito comida Entonces trataré Si es que Alguien no se enoja Pues Tendré que ir a su casita A tomar un poco de comida A ver La verdad creo que Este es muy OPE No sé de quién sea Esta casita Ya la había visto Pero no había entrado Por Pues por cuestiones De que ha habido robos En el Aquí en este Pero Como yo no he entrado Pues no sé de qué Hablan bien Entraremos tantito Aquí Que onda Que es esta A ver Tantito Lo que sería la comida No Le voy a dejar Unos dos bobesitos Aca Ah bueno Ja ja Casa de pixel No Al rique Solo aquí No sé quién es esa O él Ay Dios mío Creo que grifió Ah bueno Aquí tiene su granja De De esto Le voy a tener que Agarrar tantitos Pero se los voy a devolver A ver Uno, dos Y nos comemos Estos dos que sobran Y agarramos otros Aca Y le plantamos más Para que no se quede Sin nada A ver Así ya Listo Así ya los dos tenemos A ver Salgamos No he agarrado nada Y para que se quede Todo grabadito Aquí cerramos Y nos tiramos aquí Ahí Hubo un lagazo ahí No sé por qué Tengo aquí Todas las rayitas No Cerro No les voy a dar Ahí Bueno Vamos por allá Mi casita está por allá De este lado Ahí hay un Un caballo esqueleto Mi casa está de este lado Solo que les digo Que me asustan mucho Estos zombies Y todo esto Más Voy a quitar esto Y yo que hay lag Entonces voy a terminar El video rápido A ver Esto Y la cama Esta cama Uno Según yo son tres Es que hace mucho Que no juego Pero bueno Aquí Instalamos la camita Y A ver Es que no me gusta Justo Aquí Porque acaban Estar las cosas Y Unos cofres Son tres cofres Aquí hay A la cama Para que no se pierdan mucho Justo aquí Y Aquí metemos todo Creo que Estas hojas Las hojas que tengo Son diferentes A esas Creo Creo que si Si son diferentes Voy a guardarlas Y cuando Ya vean Pues Lo voy a estar haciendo Entonces esto Sería todo Esto es más como Para presentar El server Que les digo Que me va como Bien Y luego Al ratito me va mal Pero bueno En realidad Eso es lo que Les quería mostrar Allá Como pueden ver Están las casitas Las demás casas Allá hay otra Pero no se bien De quien es Allá hay otras Allá es a la que fuimos Para dormir Y allá La que fuimos Para agarrar Los Estos Las honorias Y de ese lado Que no se cargan Los chunks Está El Spawn En donde Spawn es Obvio Pero bueno Espero que les haya gustado El server Ya saben que voy a estar Subiendo más series De estas Más capítulos De esta serie Y nos vemos Chau 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 Chau! Más Chau! ¡Gracias!